A esta hora en Humano Derecho Radio Estación María Inés Hernández Torres, Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES Hoy en el marco del Día Mundial de la Alimentación hemos develado la segunda parte de un estudio en materia de seguridad alimentaria que en CODES estuvimos realizando durante el mes de septiembre tomando como referencia la escala latinoamericana y caribeña de seguridad alimentaria que básicamente es una escala que establece los diversos grados de inseguridad alimentaria de ellos el grado más leve es donde se empieza a evidenciar la preocupación de las personas por el acceso a los alimentos, el moderado es cuando las personas empiezan a restringir la variedad, calidad y raciones de los alimentos y bueno el grado más severo sería la llegada del hambre que es cuando ya las personas carecen de alimentos nosotros aplicamos este cuestionario llamado ELXA en 800 hogares del municipio de Maracaibo a través de las 18 parroquias que componen al municipio de Maracaibo y el resultado pues entre muchos otros que estaremos develando progresivamente durante el mes de octubre es que no solo han sido sacrificadas la calidad y la cantidad de los alimentos en los hogares maravinos sino que también hay hambre por eso la nota de prensa que hemos enviado a los medios hoy en el marco de este día en el marco también de la campaña Hambre Cero promovida por la FAO se titula que el hambre afecta a 3 de cada 4 hogares de Maracaibo algunos de los resultados más destacados fueron que el 54% de los hogares maravinos informaron que los adultos comieron una vez al día en los últimos 3 veces el 39,1% comieron 2 o más veces al día y en 6,9% de los hogares maravinos dejaron de comer durante todo un día los estratos de IES son los que más reportaron con haber comido una vez al día y además es muy importante señalar que los niños no escaparon de esta grave crisis pero de alguna manera ciertamente han sido protegidos por sus padres por eso en 62,9% de los hogares se respondió que los niños comieron 2 más veces al día mientras que en el 29,6% solo comieron una vez al día y en el 7,5% dejaron de comer durante todo el día además podemos afirmar también que la preocupación por la falta de alimentos es generalizada que es el nivel más leve de inseguridad alimentaria por eso las familias maravinas nos respondieron a nuestra encuesta que el tema que más los preocupaba era el tema de los alimentos es decir, un 36% de los hogares encuestados reportaron que su principal preocupación era el tema de los alimentos por encima incluso de temas tan graves como los servicios públicos la economía, la inseguridad y la escasez de medicina para mayor información visita nuestra página web www.humanoderecho.com www.humanoderecho.com ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina